La primera fase de remodelación de las colonias históricas de Iturbe 4 y El Viso estará lista a principios de 2025. El Ayuntamiento de Madrid continúa con los trabajos para regenerar casi 10.000 metros cuadrados y que cuentan con un presupuesto de 2,2 millones de euros. En las siguientes etapas se invertirán 3 millones de euros más. El objetivo es que las calles sean más accesibles. Estamos cambiando todo el pavimento, el luminario, el LED y nuevo arbolado. Es decir, es una transformación integral para mejorar la vida de los vecinos de la zona y todo el madrileño que quiera pasear por aquí.